Muy buenas amigos de youtube, estamos por aquí de vuelta en Battlefield 4 y bueno Hoy os vengo a enseñar un filtro, vale, que pues he creado, modificado hoy yo, personalmente Llamado SwiftFX, tenéis que usar el Reza de 2.0 Y bueno, la mina nocturna ahí Y bueno, como podéis ver pues es una Es... una pequeñita corrección Vale, a la izquierda tenéis lo que es el juego Y a la derecha Os estoy dejando lo que es... con los efectos No, 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 no... Muy buenas, bueno, estamos aquí de vuelta y bueno, hoy, ahora vamos a ver como instalarlo Veríamos aquí a esta carpetita que os pondréis en la descripción Reza de Setup Setup Leche Seleccionaríamos el juego Que en mi caso pues ya lo tengo puesto En mi caso se me inicia el de 64 bits Así que 64 Dice que Filed Pues le decimos que es directo, es de 10 y 11 Y ya estaríamos ahí Vale, ahora lo único que digamos que hacer es este enlace, vale, que es el settings mío Vale, vamos a... por aquí, vale, vamos a donde se ha instalado el juego En mi caso es en el SSD Origin Games Battlefield 4 Vale SweetFX Y aquí Ponemos esto Y la reemplazamos Y... ya está Así de simple Solo con estos dos archivos Ya está No hay que hacer nada más Así que bueno, espero que os haya gustado Like si os ha gustado Y hasta la próxima